Mirá, mis primeros pasos en la investigación yo los hice en Francia. Cuando estuve exiliado, comencé a estudiar ciencia política en un posgrado y el objeto o el tema de mi investigación fue la dictadura militar. Y a mí lo que me apasiona de la investigación es la curiosidad, la curiosidad que me despierta un tema. Yo creo que un investigador tiene que ser una persona curiosa, porque eso es lo que motiva a investigar, esto es, a descubrir cosas novedosas, cuestiones, aspectos que no han sido estudiados de un tema determinado. Yo puedo decir que tengo dos líneas de trabajo. Una primera línea tiene que ver con las dictaduras militares, esto es, con el autoritarismo en la Argentina de manera particular y con el surgimiento de los autoritarismos en América Latina, es decir, de Argentina en particular y de América Latina. ¿Por qué nuestros países han vivido tantos años bajo regímenes militares? ¿Por qué las sociedades latinoamericanas han aceptado como legítimos, muchas veces, no siempre, a gobiernos militares? La otra línea tiene que ver con la cara de la otra moneda y la cara de la otra moneda es la democracia. Es decir, que son dos planos, dos caras que son también inseparables, la democracia y la dictadura o el autoritarismo. ¿Por qué? Porque la democracia se define por su contrario también y lo contrario a la democracia es el autoritarismo. Yo creo que es muy difícil separar la investigación de la docencia. Las dos funciones son fundamentales, pero tienen que ir unidas porque en la medida que uno investiga puede trasladar a la docencia los resultados de esa investigación y por tanto mejorar el contenido de la enseñanza. En las ciencias sociales los recursos para la investigación no son muy altos, no es lo mismo que en las ciencias duras donde hace falta laboratorios y algunas otras cuestiones que son muy caras y hace falta grandes inversiones. En las ciencias sociales no tanto, pero así todo los recursos muchas veces son insuficientes porque hay que viajar, porque hay que participar de congresos, porque es una de las maneras también de ver que están trabajando profesores de otras universidades, profesores de países extranjeros. La ciencia es universal, digamos, uno no hace una investigación por fuera de el desarrollo científico de la ciencia política en el mundo. Desde las ciencias sociales y desde la politología de manera en particular se estudia el conflicto y un conflicto, por ejemplo, son las dictaduras militares. Y explicar esto es fundamental porque tiene que ver con cambios en los comportamientos de las sociedades, porque tiene que ver con cambios en la cultura política. Por tanto, si uno estudia estos temas, está pensando en que puede servir a la sociedad. A veces la palabra divulgación suena no muy bien, pero en realidad la idea es que tratar de adaptar el lenguaje, sacarle a lo mejor el tecnicismo que pueda tener para que se pueda difundir hacia las más amplias capas sociales y puedan servir. Para mí, los mejores investigadores son aquellos que uno puede leerlo y decirle, ah, sí, lo entiendo.